Vamos a venir para los dos de los dos ¿Si? ¿Pero hoy? ¿Si? Claro Están muy bien de estrategia Mira ¿Cómo va? No, no ¿Dónde va? Uy, pero eso es muy difícil ¿Dónde va? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Le inicio! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.